Así es, Galita, y es que tú sabes que aquí en Quiero TV y que hoy va la mañana nos encanta transmitirles música, nos encanta presentarles talentos buenísimos de todo el mundo, no nada más de aquí de México. Y el día de hoy tenemos a Sergio Colombo, él es un chico uruguayo buenísimo que les invito a ver su video. Sergio está con nosotros en la línea para platicarnos acerca de este sencillo y sobre su carrera musical. Sergio, ¿estás con nosotros? Buenos días para todos, un placer para mí estar acá desde Uruguay. Te mando un beso grande y bueno, me alegro que te haya gustado el video y la canción. Oye, me encantó la canción, súper romántica y sobre todo estaba viendo que la grabaste en Puebla, aquí en México. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia increíble. Yo el año pasado estuve en México allá tres meses haciendo giras en festivales, en ferias, en escuelas y se dio la oportunidad de grabar el videoclip con una modelo mexicana en Puebla y la verdad que estamos muy contentos con el resultado. Esa canción se llama Trato, la promocioné en México el año pasado y bueno, está en YouTube, la pueden buscar, ponen Sergio Colombo Trato, videooficial y ahí pueden disfrutar de la canción, que la verdad que nos gusta mucho cómo quedó. Cuéntame más sobre la canción, cómo nace, la escribiste tú, alguien la compone, tú la transmites, va dedicada, cuéntame. Sí, la canción Trato fue específicamente para la gira de México. Yo decidí el año pasado hacer la aventura de irme de gira para México, entonces compuse una canción alegre, romántica, para que la gente de allá pueda disfrutar de esta canción. A mí me gusta mucho escribir, me gusta mucho componer la música. En realidad me ayuda un poco también mi padre, también que está en la música, a componer la canción. La parte de la producción también la hicimos acá en Uruguay, así que el proceso fue espectacular. Ahora en este momento estoy con otra canción, también romántica, se llama Me Enamoré de Ti, que es una canción que no tiene videoclip oficial aún, pero también está en todas las plataformas digitales. Oye, ¿y qué tal te trató el pueblo de México? Se enamoraron de ti seguramente. La verdad que increíble, como extranjero me sentí súper en casa, me trataron súper bien. Yo me había ido del país, pero no me había ido a vivir y tanto tiempo a un lugar. Y la verdad que me encantó México, tengo muchísimas ganas de volver. Viví muchas cosas lindas. Allá ustedes son como más fanáticos de los músicos y la verdad que nada, fue una experiencia increíble y extraño muchísimo volver. Quiero volver y voy a volver. Oye, hoy es Día del Trabajo. ¿Qué es para ti lo más importante y lo que más te gusta de tu trabajo? Primero que nada, feliz día para vos y para todos los trabajadores del mundo. Bueno, nosotros estamos trabajando acá el Día del Trabajador. Yo creo que lo más importante del trabajo para mí es hacer lo que a uno le gusta. Si encontrás eso que te gusta y podés trabajar de eso, yo creo que vas a ser feliz por mucho tiempo en tu vida. Eso es lo más importante. Así que nada, a descubrirse uno y trabajar de lo que a uno le gusta. Es lo que recomiendo y lo mejor para mí. Muchas gracias, Sergio, por haber estado con nosotros, por compartirnos tu música y tus experiencias. Nos da muchísimo gusto todo esto. Así que te mandamos un abrazo y muchísimo éxito. Seguro te va a seguir yendo súper bien. Muchísimas gracias a vos por la invitación, por el espacio. Obviamente cuando esté en México, quiero estar ahí con vos en el programa de ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!